Ha pasado poco tiempo y ya te quiero ver En vez de que extraño esa noche de placer Ha pasado poco tiempo y ya te quiero ver En vez de que extraño esa noche de placer Ha pasado poco tiempo y te quiero decir Que contigo me gustó y quiero repetir I love you, me gusta, te quiero en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas I love you, me gusta, te quiero en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas Dime si algún día baby tú te puedo enamorar Dime si otra noche mami tú me puedes regalar Siento que contigo yo debería estar Y demostrar que lo que siento por ti es verdad Lo juro no miento, este sentimiento lo llevo conmigo dentro de mi pecho Lo juro no miento, este sentimiento lo llevo conmigo dentro de mi pecho Cada vez que pienso en ti lo mucho que te quiero Regalarte estos dos meses, diciembre y enero Cada vez que pienso en ti lo mucho que te quiero Regalarte estos dos meses, diciembre y enero I love you, me gusta, te quiero en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas I love you, me gusta, te quiero en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas Cuando yo estoy junto a ti, siento que soy muy feliz Baby no te voy a mentir, no me puedo resistir Una noche de placer, baby yo te pediré Tú me puedes complacer, baby no te engañaré I love you, me gusta, te quiero en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas I love you, me gusta, te quiero en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas Yo, Carlos JR, Upbeat Studio, DK El Forty Yo, Edwin López, la melodía del futuro DJ J, DJ Mega, el compa Jan, los DJ que son míos Yo, KEL 1998, los DJ Mullicidos, me muero de ganas Yo, Uncleiza, el compa waits Yo,ittel immediately, primero, sigo en mi cama Sol aquí conmigo, me muero de ganas Sol aquí conmigo, me muero de ganas Yo, cole clip, me muero de ganas 琴le, caos aquí conmigo, te quiero en mi cama Yo, сек courto, me muero de ganas Yo,viron aquí conmigo, me muero de ganas Señor, pobo, me muero de ganas